La jefa del Departamento de Servicios y Afiliación del Instituto Mexicano del Seguro Social, Ana Lorena Cortés, informó que en lo que va del año se han generado 1.141 empleos formales, siendo la industria de la construcción en la que disminuyó el empleo. Para informarles que en el mes de mayo se alcanzó una cifra de 186.385 empleos, de los cuales el 85% está representado por puestos de trabajos permanentes y el 15% por eventuales. Esto representa en relación al mayo de 2018 un valor porcentual del 1.4%. De enero a la fecha se han generado un total de 1.141 puestos de empleo, lo que representa 1.62% de generación del empleo. Si lo comparamos de abril a mayo, sí hubo un decremento de 540 puestos de empleo que fueron representados en su mayoría por la construcción, que es un comportamiento totalmente normal derivado de la actividad. En lo que respecta al aumento del empleo, se ha impulsado por el sector de la transformación en un 5.7% y el sector extractivo en un 4.3%. Transportes y comunicaciones en un 4.2%. Dentro de los municipios con mayor incremento en empleo está Zacatecas y Fresnillo y en el decremento está Juan Aldama. Asimismo destacó que la industria de la construcción son solo empleos eventuales, siendo en el municipio de Juan Aldama en el que más disminuyó, seguido de la industria de la transformación y de la industria extractiva. La industria de la construcción está representada por trabajadores eventuales. Una construcción puede durar de una semana a 15 días, entonces no duran en sí todo el mes trabajando. Esto todo deriva de la propia actividad de la construcción. Es un comportamiento típico.